Al interior de su departamento, un hombre de 45 años fue atacado a balazos en la colonia Foviste Miravalle y al llegar las autoridades, este ya se encontraba sin vida. Un hombre fue asesinado de varios disparos en el interior de su departamento, ubicado en avenida Tomatlán, al cruce con Paseo Cerro del Cuatro, en la colonia Foviste Miravalle, en Tlaquepaque. Poco antes de las 7 de la mañana, vecinos escucharon el sonido de varios disparos y rápidamente reportaron el incidente a las líneas de emergencia. Elementos de la comisaría municipal llegaron al lugar y confirmaron que un hombre estaba gravemente lesionado y solicitaron inmediatamente ayuda médica. Servicios médicos municipales llegaron minutos más tarde, pero desafortunadamente confirmaron que el hombre de aproximadamente 45 años ya no contaba con signos vitales, pues presentaba dos impactos de bala en la cabeza que le arrebataron la vida instantáneamente. Testigos indicaron que varios sujetos ingresaron al departamento y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa. Los mismos vecinos reconocieron a la víctima como taquero del barrio, cuyo puesto estaba a pocos metros de su hogar. Por su parte, el Ministerio Público designó a un agente del área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado para iniciar con las averiguaciones. Informó para Imagen, Alberto Marisca.